La CD, la CD, la CD La CD, la CD, la CD, la CD, la CD Mentalidad la CD, la CD, la CDN Motorga la CD Bate lo dije, ponte de pie Levanta tu mano, levanta tu mano Así Levanta, levanta, levanta Ahí na' más Súbalo, súbalo, súbalo Y cualquier cosa queEN L psychiatra europea alegráfico kilofco Aparece acorde Y ahora vamos a gozar ¡Fenor! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Fenor! 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 Gracias por ver el video.